Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias del brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que Antónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Bienvenidos al tercer grado de primaria Hola Santatica y les venimos a invitar a aprender una aventura donde vamos a explorar Con mi amigo Felo y Pabito también Juntos exploraremos este mundo del saber Aprenderán historias, matemáticas también Y letras y sociales que bonito es aprender En esta aventura vamos todos a explorar Con los niños de tercero vamos todos a estudiar Hey chicos ahora cantemos todos juntos Con los niños de tercero vamos todos a aprender Con los niños de tercero vamos todos a aprender Jajaja ¿Conoces el trabajo que hacen las abejas? Hola niños y niñas ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Yo estoy muy bien gracias a Dios Y espero que ustedes también estén aprendiendo en casa preservando su salud En este hermoso día que ha creado Dios para que aprendamos juntos Espero que junto al adulto que te acompaña Prestes mucha atención a la clase del día de hoy Que estará súper interesante Pero antes ¿Recuerdas que aprendimos en la clase anterior? Te cuento que en la clase anterior Aprendimos a resolver divisiones con diferentes estrategias Pues en el día de hoy aprenderemos sobre el hábitat de las abejas Su labor en la polinización Y también resolveremos problemas de suma, multiplicación y división Usando billetes de circulación nacional Qué interesante está esto ¿Verdad? Te invito a que busques tus útiles Y si estás listo ¡Empecemos! Para esta clase necesitarás Tu cuadernillo Un lápiz Un borrador Lápices de colores Un cuaderno ¿Has visto estos animalitos de la imagen alguna vez en el jardín de tu casa? O en el patio? O quizás en algún lugar que has visitado? Me imagino que sí ¿Qué crees que hacen? ¿Por qué están tan cerca de la flor? Te daré unos minutos para que comentes con la persona que te acompaña las respuestas y luego confirmamos Confirmamos Música 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 Tiempo Me imagino que diste tu opinión y lo hiciste muy bien. Ahora, Tatica me ayudará a confirmar las respuestas de estas preguntas. Música 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 Yo las he visto, profe, en el jardín de mi casa, y también cuando voy al mirador norte, y cuando voy al jardín botánico, y también las he visto en el campo, en los rosales, y siempre están cerca de las flores, profe. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía? Sí, sí, sí. Y posan encima de ellas, como si las estuvieran tocando. Pero no sé qué hacen, profe. ¿Por qué están siempre encima de las flores, profe? Y usted me podría decir, profe. Claro, Tatica, te diré todo lo que necesitas saber, Tatica, ¿viste? Pero antes, vamos a leer el siguiente texto que nos dará mucha información acerca de las abejas. Y ustedes en casita, también estén muy atentos. Leamos juntos. Las abejas son animales pequeños del grupo de los insectos. Tienen tres pares de patas y dos pares de alas. Viven en grandes grupos que se llaman colmenas. Las abejas van de flor en flor recolectando néctar y transportando polen. El polen es un polvillo liviano que se encuentra en las flores. Con el polen, las abejas fabrican miel, un alimento muy importante para nosotros. ¿Sabes por qué las abejas se acercan a las flores? Buscan su alimento en ellas. Además, se cargan de polen y lo transportan a otra flor. Y así también contribuyen a la reproducción de las plantas. ¡Guau, profe! ¡Qué interesantísimo! ¡Las abejas son insectos! Ahora comprendo qué es lo que hacen las abejas. Así es, Tatika. Estos insectos son muy importantes para el desarrollo de la vida de las plantas y de los seres humanos. Por eso, cuando veas un insecto como las abejas, no las toques. Porque están haciendo un excelente trabajo para el medio ambiente. ¡Ay, ay, ay, profe! A mí no me gusta tocarlas porque un día, déjeme decirle, que mi amiguita Laura pasó cerca de una abeja y la trató de atrapar. ¡Uy! ¿Y tú sabes qué? ¿Sabes qué, profe? ¿Qué pasó? La abeja la picó en la mano, profe. ¡Ay, Dios mío! Y se le hinchó toditita la mano. Y creo que es súper mega recontra peligroso cuando nos acercamos a las abejas, profe. Por eso siempre estoy de lejitos. ¡Ay, sí! Mira, y las picaduras de abeja pic, eso duele muchísimo, Tatika. Así es. Hay que respetar la vida de las abejas. Les invito a los niños y niñas que están en sus casas a que cuiden y respeten las abejas porque son insectos muy importantes para la preservación del medio ambiente y también producen, escuchen muy bien, producen miel, que es un alimento importante para nosotros ya que aportan beneficios a la salud y lo utilizamos en remedios naturales, Tatika. ¡Guau! ¡A mí me encanta la miel, profe! ¡Es súper mega recontra deliciosa! ¡Muy rica la miel! Tatika, mira, la miel es muy útil. Entre sus usos más frecuentes son bebidas, cocteles, la utilizan también en pastelería y en helados. ¡Mmm, qué rico! También la utilizan en salsas y aderezos. Y como es más conocida, es en remedios naturales. Entre otros usos que tiene Tatika. ¡Guau, profe! ¡Qué súper mega recontra interesante! ¡Interesante y rica la miel! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Ay, yo quiero miel, profe! ¡Yo también, yo también! ¡Mmm! 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 Hola niños y niñas, espero que estén bien en casa. Mi nombre es el profesor Alberto Newton Pérez y les estaré acompañando a descubrir poco a poco el maravilloso mundo de la ciencia con experimentos sencillos que pueden hacer en casa. ¡Empecemos! Ya que hemos aprendido sobre los colores primarios y secundarios, ¿qué te parece si hacemos un experimento con ellos? Para esto necesitarás 7 contenedores transparentes como este colorante alimentario de los colores primarios, o sea, azul, amarillo y rojo. Si no tienen colorante, pueden usar acuarelas. También van a necesitar unas toallas de papel como esta y finalmente agua que van a colocar entre los colores primarios. Ya que tenemos nuestros materiales, podemos empezar. Primero, vamos a colocar agua en cada uno de los envases y vamos a estar poniéndole gotitas de color a cada uno de ellos en el siguiente orden. Primero, estaremos colocando el color rojo, luego vamos a dejar un vaso con agua sin colorante. Seguimos con el amarillo, luego agua otra vez, luego color azul, luego agua otra vez y terminaremos con el color rojo. Se preguntarán, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues ya lo verán. Siguiente. Tomamos nuestras toallas de papel y las vamos a doblar así para poder colocarlas en cada uno de los envases. Y vamos a armar como si fuera un puente. ¡Miren lo que está pasando! ¡Miren esto! ¡Es increíble! Ya verán el resultado final. Colocamos cada una de las toallas, uniendo los vasos. Y luego esperaremos un poco de tiempo y ya verán cómo la ciencia nos muestra algo maravilloso. Colocamos la última toalla. Ahora tenemos que esperar unos minutitos. ¡Es increíble! ¡Lo logramos! ¿Pueden ver lo que acaba de ocurrir? Tomó un poco de tiempo, pero acaba de ocurrir. ¿Por qué será que el agua puede moverse en contra de la gravedad y llegar hasta el próximo vaso? Verán. El agua sube por las toallas a través de un proceso llamado acción capilar. La toalla de papel está hecha de fibras y el agua puede viajar a través de los huecos de las fibras. Los espacios en la toalla de papel actúan como tubos capilares y tiran el agua hacia arriba. Esto es lo que ayuda a que el agua suba desde la parte de abajo del vaso y pase al próximo. Este mismo efecto es lo que ayuda a que el agua suba desde las raíces de las plantas y llegue hasta las hojas en la parte superior de la planta o el árbol. El agua puede moverse hacia arriba contra la gravedad debido a las fuerzas de atracción entre el agua y las fibras de la toalla de papel. ¿Te ha gustado? Yo sé que sí. ¡Nos vemos en la próxima! Conozcamos más sobre las abejas. Las abejas viajan de flor en flor recolectando polen. ¿Sabes qué es el polen? ¿Habías escuchado esta palabra antes? Para poder aprender el significado de estas palabras, debemos conocer primero el aparato reproductor de las plantas. Observa esta imagen. La flor es la estructura reproductiva característica de algunas plantas. La función de la flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. La flor está compuesta por el cáliz, que son un conjunto de hojas verdes en la base de la flor. También está la corola, que está formada por los pétalos, que son hojas coloreadas. Los estambres, que es la parte masculina de la flor que produce polen. Este contiene el filamento y la entera. El pistilo, que es el órgano femenino de la flor, este tiene forma de botella. Sus partes son estigma, que es por donde entran los granos del polen, estilo, que es el tubo por donde pasan los granos del polen, hasta llegar a la parte inferior donde están los óvulos, que son las células reproductoras femeninas que formarán las semillas de la planta. ¿Y saben qué? Las abejas van de flor en flor, se posan sobre ellas y en los pelitos que tienen en las patas y en su cuerpo queda el polen que transporta de una flor a otra. Esto hace posible que se produzcan las plantas. Este fenómeno se llama polinización. Las abejas, aparte de que polinizan las plantas, también fabrican miel, viven en las colmenas donde existen tres castas. Normalmente, no hay más de una reina en una colmena. Si muere, las obreras crean una nueva abeja reina, alimentando a una de las obreras con una dieta especial, la jalea real. ¿Sabes que no todas las abejas son iguales? Existen tres tipos de abejas dentro de cada colmena. Están las obreras, los zánganos y la abeja reina. Las obreras y la reina son las hembras. Las reinas son reproductivas y son más grandes que las obreras. Los zánganos son los machos y tienen los ojos más grandes y no tienen aguijones. Sus funciones son las siguientes. Abeja reina es la mamá de todas las abejas. Solo hay una en cada colmena. Son las que más viven, ponen muchos huevecillos cada día, es más grande, no produce miel ni cera. Sánganos son como los papás. Hacen que la abeja reina tenga más abejitas y come muchísima miel. Las obreras recogen el néctar y polinizan las flores y hacen comida para la abeja reina y sus hijos más pequeños. Fabrican los parales de cera, limpian la colmena y protegen la colmena. ¡Qué interesante, ¿verdad? Ahora, realizarás la siguiente actividad con ayuda de la persona que te acompaña. Elegirás las respuestas correctas. Elige de estas afirmaciones las que sean verdaderas y las que sean falsas y márcalas con una X. Primero, leeremos el cuadro. En la primera columna, tenemos las afirmaciones. Las abejas son insectos. Las flores producen polen. El polen entra a la flor a través del estigma. Las abejas transportan hojas. Las abejas obreras producen panales de cera. Las abejas viven en un nido. La polinización es el proceso en que las abejas transportan el polen al pistilo de la flor. La casilla 2 es para marcar verdadero. Y en la columna 3 es para marcar falso. Para esto te daré unos minutos para que lo hagas y luego confirmemos. Confirmemos. La casilla 2 es para marcar falso. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Tiempo! Me imagino que lo hiciste muy bien. Ahora vamos a confirmar las respuestas. Las abejas son insectos. ¿Eso es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¡Verdadero! El polen entra a la flor a través del estigma. ¡Eso es verdadero también. ¡Vamos con la siguiente! Las abejas transportan hojas. ¿Eso es falso o verdadero? ¡Eso es falso! ¡Verdadero! Marcamos en esta casilla. ¡Muy bien! Las abejas obreras producen panales de estera. Eso es verdadero. ¡Eso es verdadero! ¡Verdadero! Las abejas viven en un nido. ¡Mmm! Y por último, la polinización es el proceso en que las abejas transportan polen al pistilo de la flor. ¡Esa es verdadera también! ¡Y listo! ¡Hemos hecho buen trabajo! Observa las siguientes imágenes y encierra en un círculo las cosas que hacen y consumen las abejas. Para esto, tendrás unos minutos para que lo hagas. Y en estas imágenes podemos observar... Miel, leche, un panal de miel, queso, manzana y una flor. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Tiempo! Me imagino lo bien que lo hiciste. Ahora vamos a confirmar. ¿La miel? Sí. Vamos a encerrar la miel, porque la miel la hacen las abejas. ¿Y la leche? No. ¿Y este panal de miel? Sí. También lo hacen las abejas. Lo encerramos. Y la flor la consumen las abejas. Muy bien. ¿Y la manzana en el queso? No. Eso no. Buen trabajo. Excelente. Dibuja en una hoja en blanco una abeja y escribe las partes que la componen. Para esto necesitarás los siguientes materiales. Hoja en blanco, lápices de colores, amarillo, marrón y negro. Un lápiz de carbón y un borrador. Te daré unos minutos para que lo hagas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que lo hiciste muy lindo tu dibujo. ¡Profe! ¡Profe! Profe, mire, yo hice el dibujo, mire. Ay, pero qué hermoso. Yo lo hice. Pablito, ¿y qué pusiste aquí, Pablito? La abeja, su cuerpo se compone de... De cuerpo, de... Cabeza. Cabeza y abdomen, profe. Muy bien, cabeza, tórax y abdomen. Wow, Pablito, quedó hermoso tu dibujo. Gracias, profe. Felicidades. Y a ustedes en casita también. En clases anteriores, desarrollamos problemas de multiplicación y división usando diferentes estrategias. ¿Qué te parece si seguimos aprendiendo a resolver situaciones usando otras estrategias? Aquí tenemos algunas situaciones que desarrollar. Leamos el siguiente texto. En la casa de Pablito hay una colmena de abejas. Esta colmena tiene una abeja reina, doce abejas obreras y seis zánganos. La abeja reina parió tres veces más la cantidad que hay de abejas obreras. Cinco abejas obreras volaron nueve veces y crearon un panal de cera. Y los seis zánganos comieron cada uno siete porciones de miel. Todo esto aconteció la semana pasada. El tío de Pablito recolectó la miel y obtuvo cincuenta botellas para venderla en el mercado a cien pesos cada una. Ahora vamos a dividir estas situaciones para desarrollarlas. Recuerda las estrategias que utilizamos en la actividad tres. Vamos a usar algunas de ellas. Dividimos las situaciones. Primero, la abeja reina parió tres veces más la cantidad que hay de ovejas obreras. Podemos hacer lo siguiente. Si la abeja reina parió tres veces más que lo que ya había y había doce abejas obreras, entonces sería multiplicar doce por tres, que sería en total, sí, treinta y seis abejitas. Muy bien, lo podemos representar de esta manera. Habían doce abejas obreras. Y ahora tenemos tres veces más de la cantidad que ya había. Es decir, la podemos agrupar de esta manera. Que sería doce, doce y doce. Tres veces más que la cantidad que había. Ahora contemos la cantidad total de abejitas que hay. ¿Qué serían si aquí hay doce? Doce más doce, veinticuatro. Y tres veces doce, sí, treinta y seis. Serían treinta y seis abejitas. Vamos a la siguiente parte. Un grupo de abejas voló nueve veces para crear un panal de cera. Si fueron cinco abejas, ¿cuántos vuelos hicieron en total? Muy bien. Sería expresarlo de la siguiente manera. Son cinco abejas. Cinco, lo podemos multiplicar por la cantidad de vuelos que realizó cada una. Que serían nueve. Y cinco por nueve, sí, cuarenta y cinco. Es decir, que realizaron en total cuarenta y cinco vuelos. Muy bien, veamos la siguiente parte. Usamos nuestra tabla de multiplicación. Buscamos en la tabla, aquí tengo mi tabla, el número seis, fila seis y columna siete. ¿La recuerdas? Bien, puedes hacer el cálculo mental. Que sería seis por siete. Así es, cuarenta y dos. Lo que quiere decir que los seis zánganos comieron cuarenta y dos porciones de miel. Ya por último tenemos que el tío de Pablito recolectó la miel y obtuvo cincuenta botellas para venderla en el mercado a cien pesos cada una. Eso sería multiplicar cincuenta, la cantidad de botellas por el precio que la vendió, que fue a cien pesos. Que sería decir cincuenta por cien. Una multiplicación súper sencilla. Solo tenemos que aplicar la regla o estrategia del cero. Que sería colocar las cantidades de ceros que hay, en este caso tres. Uno, dos y tres. Y multiplicar las cantidades diferentes de cero, que sería cinco y uno. Y cinco por uno sería cinco. En total, el tío de Pablito vendió cinco mil pesos con las cincuenta botellas. Seguimos aprendiendo. Ahora resolvamos los siguientes problemas. Don Julio cuenta que este año las abejas de su colmena produjeron miel para llenar cuarenta frascos. Todavía tiene que terminar de recolectarla. Debe dejar en la colmena, para la reserva de las abejas, la cantidad de miel para llenar seis frascos. Hasta el momento lleva recolectados quince frascos. ¿Cuántos frascos de miel le falta recolectar? Bien. Escribe los cálculos y la respuesta en tu cuaderno. Te daré unos minutos para que los realices, con ayuda de la persona que te acompaña. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Vamos a ir realizando aquí. 100... Tenemos 700. Luego multiplicamos el siguiente que es 0. 10 por 0, que sería... Toda cantidad multiplicada por 0 nos da 0. Lo colocamos acá. Lo colocamos acá, que corresponde a la primera semana. Y por último tenemos 5, que sería multiplicar 1 por 5. ¿Y una vez 5? Sí, 5. Sí, 5. Lo colocamos aquí, que corresponde a la primera semana. Luego sumamos... Luego sumamos todos los datos, que serían... 0 más 0, 0 más 5, 5. El 0. El 0 está solo, baja igual. El 0 está solo, baja igual. Y el 7 también está solo y baja igual. Es decir, que en esa primera semana tenemos 705 que vendió Don Julio. Lo colocamos donde corresponde 705. Muy bien. Vamos a la otra semana. En la otra semana tenemos que multiplicar, segunda semana, 4 por 100. O representado como 100 por 4. ¿Qué sería? Colocamos de nuevo la estrategia del 0. Dos ceros y 4 por 1, 4. Muy bien. Ya tenemos 400 pesos. Lo colocamos aquí, en esta esquinita, que corresponde a la segunda semana. Continuamos con la siguiente, que sería 6 monedas de 10. Sí, y 6 por 10. Muy bien. Son 60. Esa sería la siguiente cantidad. Y luego tenemos... Sí, te diste cuenta. Aquí falta una cantidad. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar ahora? Bien. Tenemos una estrategia. Para eso nos dan la cantidad total que se hizo en esa semana. Entonces, para saber el número que falta, solo tenemos que restar esta cantidad, que es la que se hizo en la semana, menos, sí, la suma de las cantidades que ya habíamos obtenido. Es decir, la suma de 400 más 60. Cero más cero, cero. Cero más seis, seis. Y el 4 está solito. Baja igual. Bien. Ahora sí. Ahora restamos la cantidad total que se hizo en la semana, que fueron 469, menos la suma de las cantidades anteriores, que son 460. Nueve menos cero, nueve. Seis menos seis, cero. Y cuatro menos cuatro, cero también. Es decir, que ese día se recolectó nueve monedas de un peso. Y lo colocamos aquí. ¡Y listo! Ya completamos la primera y segunda semana. Ahora te daré unos minutos para que completes la cantidad total de la primera y segunda semana. ¡Adelante! La primera y segunda semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a confirmar las respuestas juntos. Para saber entonces la cantidad total que vendió Don Julio, vamos a calcular la primera y segunda semana. Que sería 705 más 469. Serían 5 más 9, coloco 4 y llevo una decena. 0 más 6, 6 más 1, 6 más 1 que llevo, sí, 7. Ya por último, 7 más 4. Ya por último, 7 más 4. Vamos a ver cómo vas a realizar la actividad de cierre número 1 y sus respectivas tareas en tu cuadernillo número 6. Esta actividad se encuentra en las páginas 36, 37 y 38. Te explico. En esta actividad número 1. retomarás la lectura. Tal vez necesitan. Tal vez necesitan repasar y releer algunas actividades anteriores. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque esos temas son muy importantes para recordar siempre. Por eso encontrarán anotaciones para saber a qué actividad recurrir cuando haya alguna duda para resolver las tareas. En la siguiente tabla vas a encontrar las informaciones sobre el contenido a trabajar. Indicando el cuadernillo y la actividad donde puedes encontrar las informaciones que te servirán de apoyo. En la actividad encontrarán indicaciones para realizar algunas tareas en anexos recortables que luego serán pegadas en una hoja en blanco para ser valoradas por él o la docente. Al finalizar todas las actividades, colocarás una portada con el nombre, apellido y el grado. Graparás las tres hojas para enviar a tu docente. El día de hoy fue un día muy interesante. Estuvo cargado de muchos aprendizajes. Aprendimos sobre la vida de las abejas y por qué son tan importantes para preservar el medio ambiente. También aprendimos las partes de la flor y cómo resolver situaciones utilizando diversas estrategias. Además, explicamos cómo realizar la actividad de cierre número 1 para cuando sea el momento de desarrollarla. Recuerda realizar las actividades número 4 y número 5 del día 3 de la semana 3 de tu cuadernillo número 6 y enviársela a tu docente. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!